Desde la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Salud, del Programa de Cáncer y del Hospital Manteno Infantil hemos venido llevando actividades en la semana. Ayer hemos estado en la Universidad Católica de Salda con una charla muy interesante para concientizar a los alumnos y alumnas acerca de esta problemática. Y el día de mañana, mañana viernes a las 9 de la mañana, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal, vamos a estar con una charla también de sensibilización abierta a la comunidad. Sabemos que vamos a contar dentro del auditorio con muchos empleados de la municipalidad, con muchos empleados de la municipalidad. Y nosotros, el mensaje nuestro es, todos tenemos una mamá, una hermana o una tía, ¿por qué no una hija? Y es importante que tanto varones como mujeres podamos echar un poco de luz sobre esta problemática que se convierte en una problemática social. ¿Estas actividades son abiertas al público en general? Absolutamente, abiertas al público en general. Mañana viernes a las 9 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico Municipal. Gracias. 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 Gracias.